No amigo, no, y justo se cierra la zona hermano Uy, pero que muy rota, muy destructiva Ya verán en partidas, que he hecho dos partidas en ranking de leyenda Gente, increíbles, la verdad, 24 y 26 kills Una brutalidad rushando a todo el mundo Pegando escopetazos, manqueando como siempre Y la verdad que me ha encantado utilizar la escopeta Es un arma que no es fácil de utilizar No es para cualquiera, pero la verdad que cuando le agarras un poquito más o menos La mañita y lo que tienes que hacer Las juguetas que tienes que hacer La verdad que es muy, pero que muy divertida Así que, sin nada más que decir, dale a la capolla El video con un día de caso Comentando, suscribete, si no lo estás Y compartiendo para que mucha más gente lo vea Te lo agradecería muchísimo Y ahora sí, vamos con Ya por así suma partida ¡Ey! Aquí está el franco Por gay Igual que se supone que va con el franco La verdad Que se supone que va con el franquito La verdad ¡Pum! Viene, viene, viene este Viene, viene, viene el tryhard Toma No tengo munición ahora Ahí está el problema, bro Ahí está el problema, bro No tengo munición ahora Uy Eh, se subió a mi fuego ¿Qué hace? Eh, te tapó Maldito postense Eh, es, es ball Eh, yo fallo todo, bro Adiós Tengo una para la parte de arriba Aquí mero ¡Ay! Venga, se, bro Tenga, se falta el cero Que está acá abajo ¡Ajá! ¡Adiós! ¡Uy! Me disparan De otro lado Que como gusta esa escopeta, bro Pero qué manco soy con ella Ah, no está recargado Menos mal era un bot, bro Porque si no, de verdad ¡Ay! Tengo aquí Adiós Que estoy destruido ¡Dios! ¡Cómo me gusta, bro! Es como es, de verdad Me encanta Lo único que si eres manquito Como yo, bro Tardas demasiado en matar a la gente De verdad Vale, perfecto Y aquí cuando están en el piso Hasta de un tiro Pueden rematar Pero si le das bien No como yo La verdad Escucho una para parte de abajo ¡Ay! Perfecto Lo agarre ahí ¡Ay! ¿Qué ando con este Que cae acá? Se quiere ir De la partida Se quiere ir De la partida Se quiere ir De la partida ¡Wow! ¿Qué onda? ¡Mi Ema! ¡Uy! 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 ¡Ya fallé todo! Es increíble De verdad Te quieres poner así Entonces, eh Te quieres poner así Entonces, bro No te creas Que con escar No pego, bro Con escopeta No pego ¡Ja, ja, 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 ja ¡Uy! ¿A dónde crees que vas, hermanito? ¿A dónde crees que va, hermanito? ¡Adiós! ¡Qué bueno que di ese, eh! Me gustó Me gustó, me gustó ese tiro, bro Me gustó ese tiro, bro A mí me gustó Aquí tenemos un Ethan Un Ethancillo Un Ethan Un Ethan Que dice Yo no quiero ir con un escopetero Tiene traumas Así no se usa esa barrera, bro ¡Y esa Nova! Que no acabas de ver Que yo lo tumbé, Nova No acabas de ver Que yo lo tumbé, brother ¿Qué dijiste, bro? ¿Cómo campea ese, bro? A ver, camperito A ver, camperito A ver, camperito ¿Cómo campeas, bro? De verdad Ojo Ojo Viene Sonita Viene Sonita, bro ¿Qué onda, Nova? ¿Cómo estamos, muchachos? ¡Ay, amigo! ¡Qué tiro! Me ha gustado Voy a morir, bro Y aquí he matado a uno ¡Ay, que fallo todo! ¡Que fallo todo! ¡Toma! Por fin Por fin, bro Bueno, me rematan Muchísimas gracias, bro De verdad O sea, que amabilidad tuya ¡Qué amable, hermano! ¡Qué amable! ¿Qué onda, cero? ¡Toma! ¡Toma! Aquí hay catuchos de rifle Aquí hay catuchos de rifle Agárrame, rifle Porfa, Emma A ver ¡No, amigo! ¡No! Y justo se cierra la zona, hermano A correr Hasta crees Perdí esta oportunidad De darme otro tiro ¡Ay! ¡Me rochean! Vale, perfecto Necesito recargar mi escopetilla Aunque se va a levantar ese, cabrón ¡Toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Qué tiro te he dado, brother! Toma a ti también, brother ¡Uy! Me la estoy jugando demasiado aquí, eh ¡Ay, mío! Viene la zonilla ¡Viene la zona! Y ese me dispara por espalda ¿Qué tiene? ¡Corre, zona, hermano! ¿Qué onda? ¡Corre! ¡Ay, ese qué? ¡Ay, amigo! ¡Me llegan todos, hermano! ¡Me arroché un dúo! ¡Me llevo un dúo! ¡Toma, cabrón! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Uy! ¡Me viene otro! ¡Uy! ¡Pum! ¡Uy! ¡Pum! ¡Sí! ¡Amigo! ¡Qué tiros! ¡Pero qué tiros! ¡Ay, amigo! ¡Qué cardíaca! ¡Toma cosa! ¿Ves, eh? Dos partidas sin que tocaran a Nuke Dos partidas sin Nuke ¡Ah, me cae aquí, gente! ¡Me cae, me cae, me cae, me cae, me cae! ¿Quién me cae? Nada, me cae Nadie quiso caer aquí, bro Más de qué ese, pobrecilla Emma ¡Ojito! Está en la parte de arriba este ¡No! Lo ha matado por la espalda, bro ¡No! ¡Ya Emma, bro! ¡A ver, Emma! ¿Qué onda? ¿Te vas a venir aquí con pistola o qué onda? Bueno Yo ya sabía que te ibas a bajar ¡Uy! ¡Uy! ¡Que no puede brincar! ¡Ay! ¡Que no puede brincar! ¡Pobrecía, bro! ¡Que por qué está gorda no cabe! ¡Ay! ¡Que por qué está gorda no cabe, bro! ¡Que por qué está gorda no cabe, bro! ¡Me quedé sin munición, bro! Antes de que se regenere Antes de que se regenere ¡Ema! ¡Vale! ¡Ya estamos equipados para la guerra, gente! ¡Ya estamos equipados para la guerra! ¡Vamos, no más! ¡Ema! 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 Como oye, ¿no? ¡Ya estamos! ¡Ay! 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 Tengo otro para la parte izquierda Me tengo que ir de aquí, bro Me llega este ¡Pum! ¡Uy! ¡Qué tiro! ¡Te ha comido mi hermanito! ¡Qué tiro! ¡Pum! ¡Ah! Ya me voy de aquí, brothers De verdad ¡Qué pesados son! Creo que va a querer caer en sus cosas Sí, mira aquí Adiós Adiós Un arriba Otro abajo ¡Uy! ¡Oye, oye, oye! Tuvo huevos Tuvo huevos Tuvo huevos Tuvo huevos Tuvo huevos El Kriken, bro Se sube este Se sube, se sube, se sube Me falta acá ¡Ah! Hizo parkour Yo no quería que sea parkour ¿Qué tiro? Me caigo Bajamos los dos Pallo todo, bro Pongo eso ahí Ahí me baja por acá, eh ¡Uy! ¡Qué granada te has comido, bro! ¡Qué granada te has comido, bro! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena granada! ¡Qué buena granada, bro! De verdad ¡Qué buena! A ver, ¿qué onda? ¿Te va a asomar por ahí? ¿O va a subir? ¿Qué va a hacer, hermanito? Creo que te va a asomar, ¿no? Me imagino que sí ¡Ay! Un tirito, un tirito, bro Un tirito, bro Adiós Para la partida No sé que me disparas con una pistola Tú, de verdad Va, ¿eh? ¡Ay, polla paldita! ¡Ay, polla paldita! En este video que también tengo un arma de larga distancia, hermano ¡Ay, ay, ay! Un cero Venga, 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 brother Voy a huir, voy a huir ¿Cuánto que brinca? ¿Cuánto que brinca? ¡Qué tiro, qué tiro, qué tiro, qué tiro, qué tiro te he puesto, bro ¿Qué tirito te he puesto, bro? ¿Qué tirito te he puesto, bro? Mira, mira, mira Vienes cayendo Uno tirito así para que se asuste ¿Qué hay aquí? ¿Y a dónde corres ahora, hermano? ¿A dónde corres ahora, bro? Primero vienes muy rush y después te vas ¿Pues a dónde vas? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Nada más corriendo no vas a llegar a ningún lado, hermano Nada más corriendo no vas a llegar a ningún lado, bro ¿Qué tenemos aquí delante? 3, 2, 1 Ahora sí, yo, bro, de verdad Ahora sí, yo, bro Viene a Emma de nuevo, ¿eh? Creo ¡No, me dio headshot! ¡Ay, me cansé de levantar! Joder, increíble ¡Muere, cabrón! ¡Ay, caray! ¡Me voy afuera de eso, labro! ¡Viene uno aquí! ¡Vienen aquí! Fuera de la partida, hermanito Y otro aquí Rezagado Pobrecillo, rezagadito ¡Viene, viene, 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 viene encima de mí! ¡Uy! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué headshot te he puesto, bro! Adiós, también tú fuera de la partida, bro Eh... Vale No estoy bien aquí abajo Necesito subir Necesito subir Necesito subir Escuchote por fuera Madre mía ¡Qué reventada! ¡Qué reventada me han puesto, bro! Como esa, más o menos Pero a mí no me mataron Tirito, eh Tirito, tirito Tirito, la verdad Tirito, la verdad Tirito hermoso, bro Tirito hermoso, bro Vale, perfecto Otro tirito hermoso Una rancilla Dios Amigo, no fallé ni uno ahí Dios, 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 Dios Cómo me estoy poniendo Cómo me estoy poniendo Con la poderosísima Dios, 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 Dios ¡Tirito! Dios, Dios Dios, Dios Eh, no tengo munición Toma Si amigo que Tiros por el amor de Dios He puesto en esta eh Madre mía amigo Joder, me encanta pero A veces no pego, a veces no pego, 26 kills eh Dios Y pues bueno gente como no Vamos con las clases de sillas de las armas Y sería la de Scar esta de aquí El compensador de retroceso, cañón Eh, ah cambió de nombre Ya no se llama cazador, ok Bueno, es más largo Sin más, eh, empuñador vertical Shift, mira por 3 Cuidada CTR y 50 municiones Y en el caso de la escopeta La escopegot es Estrangulador, el cañón más largo El polisher sin mirilla Eh, coromba Ok, la cuidada De velocidad de movimiento De velocidad de apuntado y todo eso, ok Y, eh, cargador de pochete Ah, coño, que tengo idioma en portugués Jajaja Bueno Gente Ahí ven los accesorios Y ven la Creo que lo puse para una traducción, bro Bueno Ahí lo ven Gracias por ver, gente Si te gusta, comparte con tus amigos Para que más gente lo vea Y nos vemos en un próximo video Oh, boom Que imbécil Que imbécil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!